En 1992, el excepcionalismo de la política extenol se aceleró. Estados Unidos siempre se ha visto a Simo como una nación excepcional destinada al liderazgo, y la desaparición de la Unión Soviética en diciembre de 1991 convenció a un grupo de ideólogos comprometidos que llegaron a ser conocidos como neoconservadores de que Estados Unidos debería ahora gobernar el mundo como la única superpotencia indiscutida. A pesar de innumerables desastres en política exteriores a manos de los neoconservadores, la declaración de la OTAN de 2024 retestó en la neoconservadora, acercando al mundo a una guerra nuclear. Los neoconservadores fueron originalmente liderados por Richard Cheney, el secretario de Defensa en 1992. Cada presidente desde entonces, Clinton, Bush, Obama, Trump y Biden, ha seguido la agenda neoconservadora de hegemonía de Estados Unidos, llevando a Estados Unidos a guerras perpetuas de elección, incluyendo Serbia, Afganistán, Irak, Siria, Libia y Ucrania, así como la implacable expansión hacia el este de la OTAN, a pesar de una clara promesa de Estados Unidos. Y Alemania en 1990 al presidente soviético Mikhail Gorbachev, de Skilauten and Sadbred Europea y Thiste. La idea central del neoconservadurismo es que los Estados Unidos deben tener dominio militar, financiero, económico y político sobre cualquier rival potencial en cualquier parte del mundo. Está dirigido especialmente a potencias rivales como China y Rusia, y por lo tanto lleva a los Estados Unidos a una confrontación directa con ellas. La arrogancia estadounidense es asombrosa. La mayor parte del mundo no quiere ser liderada por los Estados Unidos, y mucho menos por un estadounidense extremadamente bravo que el primer empoderado durante la demanda, el elitismo y la codicia. El plan neoconservador para la dominación militar de Estados Unidos fue detallado en el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. El plan incluye la implacable expansión de la OTAN hacia el este y la transformación de la OTAN de una alianza defensiva contra una unión soviética ahora extinta a una alianza ofensiva utilizada para promover la hegemonía de snidos. La industria armamentista de Estados Unidos es el principal respaldo financiero y político de los neoconservadores. La industria armamentista encabezó el cabildeo para la ampliación hacia el este de la OTAN a partir de la década de 90. Joe Biden ha sido un firme neoconservador desde el principio, primero como senador, luego como vicepresidente y ahora como presidente. Para lograr la hegemonía, los planes neoconservadores dependen de operaciones de cambio de régimen de la CIA, guerras de elección lideradas por Estados Unidos, bases militares estadounidenses en el extranjero, que ahora suman alrededor de 750 bases en al menos 80 países, la militarización de tecnologías avanzadas, guerra biológica, inteligencia artificial, computación cuántica, etc., y el uso implacable de la guerra de información. La búsqueda de la hegemonía de Estados Unidos ha llevado al mundo a una guerra abierta en Ucrania entre las dos principales potencias nucleares del mundo, Rusia y Estados Unidos. La guerra en Ucrania fue provocada por la determinación implacable de Estados Unidos de expandir la OTAN a Ucrania a pesar de la ferviente oposición de Rusia, así como por la participación de Estados Unidos en el violento golpe de Maidan, febrero de 2014, que derrocó a un gobierno neutral, y el socavamiento por parte de amigos del acuerdo de Minsk II que pedía autonomía para las regiones étnicamente rusas, el estrés y Ucrania. La declaración de la OTAN llama a la OTAN una alianza defensiva, pero los hechos dicen lo contrario. La OTAN se involucra repetidamente en operaciones ofensivas, incluidas operaciones de cambio de régimen. La OTAN lideró el bombardeo de Serbia para dividir esa nación en dos partes, con la OTAN colocando una importante base militar en la región separatista de Kosovo. La OTAN ha jugado un papel importante en muchas guerras de elección de Estados Unidos. El bombardeo de la OTAN en Libia se utilizó para derrocar al gobierno de Muammar Gaddafi. La búsqueda de hegemonía de Estados Unidos, que era arrogante e imprudente en 1992, es absolutamente delirante hoy en día, ya que Estados Unidos claramente enfrenta rivales formidables que son capaces de competir con Estados Unidos en el campo de batalla, en el despliegue de armas nucleares y en la producción y despliegue de tecnologías avanzadas. El PIB de China es ahora aproximadamente un 30% mayor que el de los Nidos cuando se mide a precios internacionales. La declaración afirma falsamente que, La declaración de la OTAN reafirma el artículo 10 del Tratado de Washington de la OTAN, según el cual la expansión hacia el este de la OTAN no es asunto de Rusia. Sin embargo, Estados Unidos nunca aceptaría que Rusia o China establecieran una base militar en la frontera de Estados Unidos. Por ejemplo, en México, como Estados Unidos declaró por primera vez en la doctrina Monroe en 1823 y ha reafirmado desde entonces. La declaración de la OTAN reafirma el compromiso de la OTAN con las tecnologías de biodefensa, a pesar de la creciente evidencia de que el gasto en biodefensa de los esunidusos por parte de los NIH financió la creación en laboratorio del virus que pudo haber causado la pandemia de COVID-19. La declaración de la OTAN proclama la intención de la OTAN de continuar desplegando misiles antimisiles Aigis, como ya lo ha hecho en Polonia, Rumania y Turquía, a pesar del hecho de que la retirada de Estados Unidos del Tratado ABM y la colocación de misiles Aigis en Polonia y Rumania han desestabilizado profundamente la arquitectura del control de armas nucleares. La declaración de la OTAN no expresa ningún interés en una paz negociada para Ucrania. La declaración de la OTAN insiste en el camino irreversible hacia la plena integración euroatlántica de Ucrania, incluida la membresía en la OTAN. Sin embargo, Rusia nunca aceptará la membresía de Ucrania en la OTAN, por lo que el compromiso irreversible es un compromiso irreversible con la guerra. The Washington Post informa que en el periodo previo a la cumbre de la OTAN, Biden tenía serias dudas sobre comprometerse a un camino irreversible hacia la membresía de Ucrania en la OTAN. Sin embargo, los asesores de Biden desestimaron estas preocupaciones. Los neoconservadores han creado innumerables desastres para los Estados Unidos y el mundo, incluyendo varias guerras fallidas, un enorme aumento de la deuda pública de Estados Unidos impulsado por billones de dólares en gastos militares derrochadores debido a las guerras, y la confrontación cada vez más más peligrosas con China, Rusia, Irán y otros. Los neoconservadores han llevado el reloj del juicio final a solo 90 segundos para la medianoche, guerra nuclear, en comparación con las distéritas en 1992. Por bien de la seguridad de América y la paz mundial, los espacios negros deberían en el marco recientes, de las maneras de efectuar los que van a la infamación negros, de riesgo de plaza y la coexistencia. Por el exceso, la OTAN ha hecho esto contra él.